amigos bienvenido a su canal clima fresco del atlántico en este vídeo le vamos a explicar unas modificaciones que tiene este aire clima fresco para mayor facilidad para el usuario si quiere revisar por ejemplo el desagüe fíjense que acá abajo tenemos una tapa que sale únicamente haciendo presión hacemos presión hacia adelante y desenganchamos la tapa y acá como pueden ver está el desagüe aquí podemos ver si el desagüe está tapado si está si está suelto de la tubería que está empotrada y también podemos ver porque la unidad interna no está completamente pegada a la pared fíjense que acá tenemos una pestaña que si le hacemos presión la unidad se desengancha fíjense cómo va a ser clic si está enganchada le hago presión y ya suelto la unidad se desengancha de la pared y la puedo levantar un poco y acá tenemos unas patas metálicas para su para mantener inclinada la unidad interna fíjense aquí por aquí tiene una a la derecha y otra a la izquierda se colocan y ya aquí podemos observar la tubería el cable de alimentación el cable señal el desagüe de esta manera podemos revisar si hay una fuga acá en las tuercas de la conexión de las tuberías podemos mirar si aquí adentro hay alguna conexión eléctrica si hay algún mal un empalme mal hecho entonces me parece muy bien que esta unidad traiga estos brazos estas paticas acá y también se le pueda quitar la parte de abajo la tapa de la parte de abajo como como en este caso porque hay otras unidades que ya ustedes saben que hay que quitar toda la tapa frontal para poder ver acá abajo entonces acá y no se quita ningún tornillo y ya se puede observar todo y tenemos la facilidad de las de las patas metálicas y de luego la poder las quitamos ellas quedan guardadas acá atrás en la platina metemos el desagüe si el desagüe está sucio se limpia y se vuelve a enganchar la unidad interna fíjense para engancharla como ya tenemos visibilidad ya que no tenemos la tapa acá hacemos presión me podemos meter el dedo acá para empujar bien y ya miren como queda en la línea la unidad interna luego si se le coloca la tapa está simplemente se coloca de la siguiente forma se hace presión hacia el oliva y ella engancha a los lados y listo ya la unidad interna queda instalada